Yo sé que lo hice reír a mi amigo, yo sé que el tipo cocinaba picante, yo entraba a la cocina y que lo iba a hacer reír fuerte con esa voz gruesa que tenía. La flopi nos hizo reír a nosotros, a todos nosotros. ¿Cómo no te va a unir eso? A veces el recuerdo es el primer día, viste que los recuerdos intentan a veces seguir la matemática, el primer día, el último día, los cien días, la vez que vino, la fecha que cayó del cumpleaños. No va con los números, va con la sensación. Y te juro que la expresión ser de luz me queda tan lejos, tan lejos de mis creencias, de mi vocabulario, y me armaba para venir para acá y digo, loco, ser de luz. ¿Por qué? Porque tenía luz propia. Porque todas las veces que la crucé, no he sido amigo, me ha llevado bien siempre, ha sido un gusto, entiendo que para los dos cruzarnos. Es con sonrisa, es cagándonos de risa y con perdón, pero no es que nos reíamos un poco, es esa cosa de compañeros, es eso, la risa, la risa, Dios, que te recuerden por la risa, qué maravilla, qué triste irte tan joven, qué triste irte, qué ridícula, qué absurdo esta situación. Y sabés qué están haciendo atrás de cámara los pocos que están, porque estamos con aislamiento y somos pocos, sabés que están haciendo todo lo que haría yo, esto. Es que no se puede creer, cuando digo, qué absurdo, todos dicen así, qué absurdo, absurdo, triste, fatal, agrego, me hago cargo, porque alguno dirá, ¿y cuál es justa? No sé, esta es injusta, es injusta, es injusta, muerte injusta, pero aparte, si vos repasás la vida de la Flopi, si vos repasás lo que la peleó, lo que la luchó, lo que la peleó para plantearse en lo que ella era y frente al mundo, que por ahí, ¿viste? No todo el mundo es tan amigable cuando vos decidís mostrar quién sos de verdad. No todo el mundo es tan amigable, ¿y sabés qué? Lo que le costó. Y entonces llega la buena y llega Telefei, llega el momento de plenitud personal y pasa esto. Toda muerte debe ser injusta, pero algunas, la mierda, es más injusta, más injusta. Tres mensajes, la Flopi para mí, y ahí sigue. Vamos a hablar con Tartaglione y luego venimos la cocina y la jódica, panga y lo que vos esperás de la peña. Tres mensajes más, por favor, hashtag lapeña en casa. Muchas mamás como Julieta, mira, escriben mensajes parecidos. Jera, hashtag la Flopi para mí, un ser de luz, la vamos a súper extrañar. Mis peques la requieren. Besos al cielo. Uno más, por favor. Hashtag lapeña en casa. Raúl, Flopi siempre estará con nosotros, no se fue. Fuerza para la familia y para Lizzie. Como siempre decimos, cada mensaje es algo que pasa o cada mensaje es una historia. Vos podés leer en cada mensaje el conjunto de creencias de cada televidente. Es evidente, no se fue. Lo dice alguien que de verdad siente que no se va. Es muy fuerte leer los mensajes en serio. Hashtag lapeña en casa. Uno más, por favor. Mensaje de Lu, Flopi, un ser de luz, siempre sacando una sonrisa a la gente. Uno más, por favor. Hashtag lapeña en casa a través de Twitter. Hashtag laflopi para mí. Otro mensaje. En este caso el de Nico, llorando con el homenaje a la Flopi. Bueno, Martina, Javi, La China y Belén participan de esta sección que nosotros hacemos habitualmente para expresar lo que sentimos por otra persona. No solo cuando se mueren, porque si algo tiene lindo este programa es que es un programa que dice te quiero en vida, ¿eh? Este programa dice te quiero en vida a los artistas. Mil veces lo usamos para artistas que han venido y en este caso lo usamos para recordar a una artista tremenda, tremenda, que arranca como amiga y que la verdad, ¿cómo se ganó el espacio? En cada plano, aparecía y estaba bien, aparecía y era lindo verla ahí, lindo verla en el Precio Justo. Saludos de verdad, de nuevo abrazo de todo este equipo que hizo. Este no es un homenaje, no llega a ser un homenaje. Esta noche, Lizita, Gliani, Marley, 10 de la noche, pero no queríamos pasar por el aire sin decir nada. Entonces, con todo el amor de este equipo que te recibió, que nos salvaste 200 veces viendo como invitada, alegrandonos los programas al aire y de toda esta gente que no se ve y que ha trabajado con vos y te quiere un montón, este último tape, y ya vamos a Tata Leone y quedate, porque la verdad que hoy son las preguntas indispensables y nos metemos en la joda, en el chocolate, en el dulce de leche, pero es así, ¿eh? El dolor auténtico, como dice el poeta, y la alegría sin una mancha. Extrañamos, despedimos con el corazón y después bailamos con capanga. Son dos cosas distintas. Martina, Javi, Lachina y Belén, sus compañeros del Precio Justo. La Floppy para mí. La Floppy para mí es alegría. Es la historia de una persona que pudo cumplir su sueño, de trabajar en Telefe, con Lizzie, en el Precio Justo. Siempre será una de esas personas únicas en la historia de la humanidad que te generan un bienestar, una sonrisa, una alegría, que no podés creer la bondad, la luz. Era una confidente del carajo. Contarle algo a la Floppy era como meter algo en una caja fuerte que sabías que nunca iba a salir de ahí. La Floppy para mí significa glamour, brillo, divismo. Siempre venía montada, llena de brillos. Carísima, como decía todo el tiempo ella. Me acuerdo cuando estuvimos en cuarentena me mandaba mensajes sopilantes que me sacaban de cualquier circunstancia o bajón y realmente la voy a recordar siempre en mi corazón con una alegría inmensa y siempre agradecida a la vida y a Dios de haberla conocido. Así que si Floppy estás escuchando esto, desde algún lado, donde estés, quiero decirte que te quise y que te quiero. Te quiero por siempre. La voy a recordar siempre con mucho amor y le voy a mandar este gran beso al cielo y sé que nos cuida de él. Te vamos a extrañar mucho, mucho, pero te vamos a recordar siempre. Nuestro aplauso, nuestro cariño divino cruzarla siempre, la vamos a recordar nosotros y todas las personas que tuvieron un minuto de su vida mejor que el que hubieran tenido porque se cruzaron con su energía, con su humor y con su experiencia de vida que ha sido de gran aprendizaje que ha sido de gran aprendizaje para todos nosotros. Todos tenemos mucho, mucho que aprender de la gente que la pelea, la gana y además reparte sonrisas por ahí. Pido un aplauso más, puede ser, me cuesta salir sin aplaudir. Es artista. Flopio, artista.